Ahí haremos el volumen de la pirámide cuadrangular, por acá tenemos las fórmulas, por ejemplo podemos aplicar esta primera, la multiplicación de A por B, o sea 7 por 6, por la altura que en este caso es 4, y todo sobre 3, 6 y 3 se pueden simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número, entre 3, 6 entre 3 es 2 y 3 entre 3 es 1. Ahora que queda arriba, 7 por 2 es 14 y por 4 es 56, 56 entre 1 es 56, listo. Si estuviera en metros pondrías metros cúbicos, pero como no se sabe en qué medida está, debes colocar unidades cúbicas, siempre el volumen va con cúbico. Respuesta.